Costillas de cerdo a la cerveza. Ingredientes. Cerveza, miel, pimentón rojo, dulce, frijol de canriera, dos patatas o tres, panceta, las costillas de cerdo, un chorizo fresco, unos dientes de ajo, una hojita de laurel, una cebolla grande o dos pequeñas y un poquito de aceite. Vais a mojar pan. ¡Pala saca! Bien, cuando el aceite está caliente procedemos a poner las costillas a fuego fuerte, cinco minutos a toda leche. Cinco minutos a fuego fuerte. Las vamos a freír por todos sus lados. Vamos a ir volteando la costilla. Podéis fijar que ya está tomando un color dorado. Dorado como los cataplines de Juan Carlos. Bien, le hemos acabado de poner la hojita de laurel, el tomillo de proximidad, la canriera, villagrasa, de premier edad. Le vamos a dar un toque de pimentón. Bien, ahora nos toca lo que viene a ser una cucharada de miel. Avui em tornaré boig, señores y señores, señores y señores, porque fot un olor. Esto desprende una fragancia que no se puede explicar. Venga, señores, que es el momento de las patatas. Aquí yo ya estoy con el fuego muy bajo, porque ahora le vamos a incorporar en nada lo que es la cerveza. Y esto aproximadamente lo tendré sobre 45-50 minutos a fuego bajo para que se vayan a cocer las patatas. Y añada un toque de ternura a lo que es la costilla, que en sí ya lo es por su procedencia. Y vamos a incorporar la cerveza. Vamos a verter la cerveza. ¡Qué maravilla, por Dios! En este caso no me la voy a beber. Primero porque está caliente. Y segundo, porque no he desayunado. Esto lo vamos a dejar 45-50 minutos a fuego entre bajo y medio. Mejor bajo e ir calculando y removiendo si tenemos la necesidad. Lo vais viendo con el guiso. Este es mi momento relajación. En mi rincón mojito. En la buena rica. Y aquí tomaré el solecito hasta que las costillas estén. Entre. Entre. En la buena rica.